Saludos, aquí Fico Cangano de Cinexpress, esta es la video reseña de la nueva película de Marvel Studios, Captain Marvel. Esta es una de las películas más esperadas del año, es la vigésimo primera entrega dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios. También es una pseudo precuela dentro de la línea del tiempo de Lensuyu. Es la primera película de Lensuyu enfocada completamente en un protagonista femenino, una superhéroe femenina. Y también funciona como una artesala a la tan esperada Avengers Endgame que estrena el mes que viene. Esta película está dirigida por el dúo de Anna Bowden y Ryan Fleck y tiene un disco buenísimo compuesto por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Annette Bening, Ben Mendelsohn, Jude Law, Clark Gregg, Gemma Chan, entre otros. Y en cuestión de la historia, está situada en el 1995 y nos presenta a Carol Danders, esta ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en un accidente adquiere estos enormes poderes, mientras que la Tierra se encuentra en el medio de este conflicto entre dos razas alienígenas. Básicamente esa es la premisa. Por y rápido el grano, ¿qué tal está Captain Marvel? Tranquilo fans, la película está buena, a mí me gustó. Y pienso que Marvel Studios hizo un buen trabajo, se tardaron, pero hicieron un buen trabajo por fin en hacer una película completamente enfocada y dedicada a una superhéroe femenina dentro del MCU. Entre las cosas positivas, definitivamente me gustó la historia en sí de Carol Danders, de la manera que la contaron también me gustó. Dentro de los parámetros de las precuelas, a lo que estamos acostumbrados, pues sí es similar a lo que hemos visto dentro del MCU, pero al mismo tiempo es diferente y eso para mí es lo que hace que se distinga de siendo la película número 21 dentro del MCU. Hace un buen trabajo de encontrar el origen de Captain Marvel, al mismo tiempo contestando interrogantes que hemos tenido, pero al mismo tiempo creando otras. Siempre manteniendo las cosas frescas e interesantes, rellenando los espacios. Así que pienso que hicieron un buen trabajo con cuestión de la historia. Al igual que también incluye un fracatán de referencias al MCU, directas como también sutiles, y easter eggs que creo que los fans más hardcore también van a apreciar de Captain Marvel. Por supuesto, otra cosa que me gustó mucho fueron los temas que se exploraron por encimita, como el empoderamiento femenino, el punto de vista femenino en aquella época, que todavía sigue siendo bastante relevante hoy día, la inmigración, que es un tema bien relevante hoy día, la persecución de los grupos o de las personas, creer en uno mismo, levantarse cuando uno, ante cualquier adversidad. Muchos de estos temas son muy buenos, muy buenos para toda la familia, así que pienso que hicieron un buen trabajo en explorar estas cosas, especialmente el ángulo femenino. Uno de los acentos más grandes de la película para mí es el elento, pero especialmente Brie Larson, la actriz que es ganadora de un premio Oscar por su película Room, creo que en el 2015. Aquí hizo un buen trabajo con el material, o sea, de la manera que Carol Danvers está escrita, me pareció genial porque es algo diferente dentro del MCU. Brie Larson es genial en todos los físicos, en toda la acción, en todo, pero más en el aspecto emocional, dándonos una Carol Danvers que es arrogante, un poco fría, un poco demasiado competitiva, agresiva, tiene un humor reseco, un chin condescendiente, es un poco, tiene este ángulo dorky, al mismo tiempo, que es una persona que se siente que no pertenece, mirando de afuera hacia adentro. Me pareció que la personificación, la interpretación de Brie Larson estuvo buenísima, algo diferente, como dije, dentro del MCU, y pienso que para mí es de las cosas más sobresalientes de Captain Marvel, dándonos una Carol Danvers que mucha gente se puede, o sea, se puede sentir relacionado a este personaje, como dije, de alguien que se siente que no pertenece, y pues vemos cómo se va desarrollando su arco a través de la película. Y por supuesto, Samuel de Jackson es buenísimo, como Nick Fury es jovencito, la dinámica entre ellos es genial y es vital, especialmente para el humor, así que Ben Mendelsohn como el villano Tados, que es el líder de una de las razas alienígenas, buenísimo, me sorprendió el trabajo que hizo aquí, especialmente con tanto make-up de trap, es buenísimo, y por supuesto, el gato encantador Goose, se roba la película desde que aparece en escena, y es protagonista de varias de las escenas más memorables de la película. Y por último, dos cosas que me gustaron mucho fue la nostalgia y los efectos visuales. La nostalgia esta, Captain Marvel está repleta de nostalgia, y lo hicieron de una buena manera, especialmente es como un viaje down memory lane audiovisual, porque además de que estamos viendo los locales, los blockbusters, la casolinera, la vestimenta que usan, la manera que hablan en esa época, los vehículos, todo esto, además de eso, tienes la música, que el soundtrack está buenísimo, que son un montón de hits de esa época, que ayudan a que el espectador se sitúe dentro de esta época de los 90, del 95, así que pienso que hicieron un buen trabajo con eso, y le añaden los efectos visuales, en las escenas de acción, en los dogfights, en las persecuciones, en todo, y en las peleas mano a mano, combate, todo está genial, como ya es de esperar el Slamar, pero donde te deja con la boca abierta, es en la tecnología que han usado ya anteriormente, el de rejuvenecer, el de aging process, que ya hemos visto en Robert Downey Jr., hemos visto que lo han usado en Michael Douglas, recientemente en Michelle Pfeiffer, en Ant-Man and the Wasp, pues aquí lo usan con Samuel L. Jackson, para darnos un Nick Fury 25 años más joven, o sea, es asombroso, es impresionante, te va a quedar, y lo hacen durante toda la película, así que hemos llegado a un momento en la tecnología, que ya Marvel Studios Dignis, ya puede hacerlo, y lo puede hacer por una película entera, así que es bien impresionante, y se ve brutal, entre las cosas negativas no son muchas, pero mencionaría que sí, el primer acto es el más flojo de todos, especialmente si lo comparas con el segundo, y el tercero, en donde pues se siente que se arrastra, que no coge tracción, que es un poco más sombrio, más monótono lo que está pasando, y no es hasta que nuestra protagonista se estrella en la Tierra, literalmente se estrella dentro de un blockbuster aquí en la Tierra, que entonces la película coge tracción, coge energía, suben los niveles de diversión, incluso cuando por fin Carl Danvers conoce al joven Nick Fury, yo creo que ahí la película encuentra su sweet spot, de ahí en adelante por el efecto de la duración, en fin, Captain Marvel es una nueva gran adición a la MCU, que efectivamente hace su trabajo, nos presenta a este nuevo personaje, nos da su origen, y por fin Marvel Studios se tardó, pero hizo un buen trabajo, yo creo, en darnos una película dentro del MCU, protagonizado y dedicado completamente a una superhéroe femenina, así que la película está buena, vayan a verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo en la sección de comentarios, empieza este jueves en los cines de Puerto Rico, así que vayan a verla, y déjenme saber como a costumbre, tiene dos escenas al final, tiene una a mitad de los créditos, y tiene otra al final de los créditos, así que pendientes a estas escenas al final de la película, recuerden que pueden suscribirte al canal de YouTube, para no abrir reseñas como esta, darle a la campanita de notificaciones, y recuerden que también puedes apoyarme en Patreon.com y hasta la próxima, nos vemos en el cine.